Existe molestia en los organismos colaboradores del Sename por el nuevo manual de supervisión financiera que los perjudicaría, ya que no sería factible contratar a los trabajadores que fueron desvinculados por necesidad de la empresa cuando se acaban los proyectos, lo que traería grandes problemas ya que estos son los mismos empleados que trabajan bajo la resolución de urgencia y los que postulan para los nuevos proyectos. La Aerolínea Latam anuncia que mantiene el aumento progresivo de sus operaciones, en vuelos nacionales e internacionales, y que esperan llegar a un 30% de sus operaciones en noviembre comparadas con el mismo mes del 2019. Para Punta Arenas, durante el próximo mes llegarán un total de 7 vuelos semanales provenientes de Santiago. La obra Circunnavegación del escultor Francisco Casitúa, ubicada en Avenida Costanera, fue inaugurada la semana pasada por los 500 años del descubrimiento del Estrecha Magallanes, y solo duró unos días en el estado que fue entregada, ya que fue rayada en una de sus partes inferiores. Las barricadas que se hacen en las manifestaciones han provocado diversos daños en el pavimento de las calles, por el calor que estas producen, por lo que el Servicio de Vivienda y Urbanismo ha iniciado un plan con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos para los arreglos. El plazo de ejecución de las obras es de 360 días corridos.